Imágenes como estas se verán a finales de junio en Pérez Celedón, así lo confirmó Maynor Chinchilla del PZ Cycling Team. Nuestro cantón será la sede de una Vuelta Juvenil, con presencia de por lo menos cuatro equipos extranjeros. Vuelta Internacional Juvenil a Costa Rica, en la que se va a competir en dos categorías, cadetes y juveniles, en masculino y femenino. Esperamos aproximadamente entre 270 a 300 ciclistas. Esta Vuelta Juvenil constará de cuatro etapas. Se realizará el 30 de junio, inicia 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, consta de cuatro etapas. Y bueno, pues todas se van a realizar aquí dentro del cantón. En este momento ya está confirmada la presencia de equipos extranjeros y se podrían sumar países como El Salvador y Panamá. Mínimo cuatro equipos extranjeros. Ya tenemos conversaciones, invitación a Colombia, a la Fundación Favec de Fabio Aventaño Gómez. Tenemos invitación al Esparza Training de Ray Esparza en Prejuvenil y Juvenil en México y a la Selección de Sonora, en México también. Aparte hay un equipo guatemalteco que estamos también en conversaciones para que puedan venir. Para el ciclismo de Pérez Celedón, una noticia como esta mete a nuestro cantón en la historia del pedalismo nacional. Histórico, puesto que las vueltas de Liga Menor aquí, hasta el momento son nacionales. A veces hay participación de extranjeros ahí de, como dicen, de casualidad o así. Pero esta vuelta ahí pues sería algo muy lindo para el ciclismo de Costa Rica y para nuestro ciclismo, como el de Pérez Celedón. Se espera que más de 250 pedalistas formen parte de esta vuelta juvenil.